¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo Textile Pass, por fin, después de mucho tiempo. Vale, esto es mi Textile Pass personal. Por fin voy a subirlo, ya lo he terminado de hacer entero. La verdad es que creo que mejora porque le he metido unos efectos que lo he flipado. Vale, los links, como vosotros sabréis, van a estar por mega para Android. Y para PC voy a pedir una meta de 20 likes, ¿vale? O sea, 20 likes, no pido tanto. Pues bueno, ya sabéis, 20 likes y los subo para PC. Vale, pues como ya estaréis viendo, toda la interfaz. Toda la interfaz, lo que es toda la interfaz. Todo, todo, todo. Está cambiado, ya estáis viendo. También el círculo de guerra está cambiado. No sé si lo veréis. Ahí se ve. Esperad, a ver. Bueno, ya pondré una imagen. Vale, todos los iconos también están cambiados. O sea, tienen un efecto muy chulo. Todos los iconos metalizados y con un efecto... Que hacen como que se vean en plan... Un efecto muy raro, pero es que hacen que queden guapos. Vamos, a mí me gusta como ha quedado, la verdad. A mí me gusta, me gusta. Todo cambiado ahí, a lo bestia. Vale. Le he puesto metalizados a lo que sería la iconos del rabbi. A todo lo que sería que tenga que ver con el conejo. Con el conejo, la zanahoria está también metalizada. Todo está también aquí, todo bien. Vamos, que sí que todo tiene el mismo efecto y todo eso. Aquí la zanahoria ahí está con bisel. Y aquí también lo que serían los robots también. Están perfectos hasta ahí, a lo bestia. Bueno, vamos a tirarle. No he cambiado ninguna estela. Esto es perfecto. No hay nada que cambiar. Ahí está, precioso. Aquí está todo bien ahí, que me lo quiero colocar. O sea, que guapo. Vale. Si puedo cambiar, está cambiado. También el menú de fondo también está cambiado. La... También la... El menú... O sea, la que sería la canción del menú principal. Y la canción del menú práctica está cambiada. La primera es... La de Swordland en Nightcore. Y la segunda es la de Luminous Sword en Nightcore. Que ahora la mostraré. Vale. En cada del demo, al final dije... No, no tengo mucha ganas de cambiar las cartas del demonio y la dejo así. Y bueno. Pues vamos a ver, vamos a ver. Partículas tampoco hay ninguna cambiada. Pero bueno. Bueno, vamos a enseñarles... Que también... También tiene esos efectos, la bola y el minicono. El minicono está cambiado por la del Ravid. Para también, para decir eso. Vale. Aquí se ve aquí una muestra. Ahí. Que es precioso. Voy a ponerla en modo práctica para que lo podáis oír. Para que pueda salir la música mientras encendiera el minicono. También habéis visto que los... Que los iconos... O sea, lo que sean los... Estas cosas... Las cosas estas de los Sims 4 como yo le digo están metalizadas. Y ya estáis viendo. Todos los iconos... Todos los iconos... O sea, puedes poner en los colores que quieras. La verdad es que me ha gustado mucho que te explica. Ahí está. Es que me ha quedado perfecto ahí. Vale. Ahí habéis visto el minicono. Yo le voy a entrar a la minibola. También lo podéis poner como vosotros queráis. Ahí. Decioso. La verdad es que... La bola queda tuxtina ahí. A ver, a ver. Ahí. Ahí. Madre mía. Ah, por cierto. Si veréis que se nota como un poco de lag. Es porque estoy grabando esto a... 720p. Ahí 12 megapíxeles ahí para que se vea bien. Ahí todos los detalles del texture pack. Vale. La verdad es que me encantan estas dos musicas. Son del anime de Sword Art Online. También dejaré abajo los créditos de las cosas que he tenido que usar también para meterle al texture pack. Como por ejemplo el GJM Shed 02HD. Se lo he sacado a TheRealReader. La verdad es que muchas gracias por hacer el texture pack de Rabbit. Yo lo que he hecho es editar su GJM Shed. Y lo he editado a mi manera. A mí me ha gustado. Y... Y... Y pues ya más cosas que ya le daré más crédito. Ah, es verdad. Hostia. Que por poco se me olvida. La verdad es que como estaréis viendo están cambiadas. La he puesto triangulares. Está muy chulo, eh. Está muy chulo, la verdad. Los orbes me encantan. O sea, están ahí... Es que está muy chulo. Está muy chulo. Madre mía. Está muy bien. Está muy bien. A ver. Yo lo voy a enseñar en un ejemplo. Por ejemplo, en... A ver. En... De Adlock está bien. Voy a poner el de Adlock para que veáis cómo se vería. Ahí. De Adlock. Vamos a ver. Mira, lo ves. Ahí. Las orbes azules. Vamos a ver si paso de aquí. Qué puto lag. Ahí. Las orbes amarillas. Las orbes verdes también están muy chulas. Ahí como giran. Está muy chulo. Está muy chulo. Aquí me voy a morir. Lo sabía. Ya tengo el anacenamiento petado. Lo sabía. Y pues bueno. Pues hasta aquí el revés del texture pack. Ya sabéis. Para PC 20 likes. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis. Dadle like. Compartidlo con vuestros amigos. Para que vean este esplendido texture pack. Y bueno. Ya nos vemos hasta la próxima. Soy Juana Contralado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.